el programa y lo primero que el guita y yo lo preguntamos antes de saludarlos trajiste las cartas así sin cartas no hay sin cartas no hay bienvenido mentira que si iba no suba como está feliz feliz de estar con ustedes aquí ya me hacían falta me hacía falta verlas oírlas sentirlas y hoy con un tema muy chévere tenemos un tema muy especial a mí me encanta sabes por qué porque creo y en consulta te debe pasar lo mismo que cuando nosotros tenemos personas que nos consultan por lo general lo que más difícil se les hace es romper con esos patrones romper con esos paradigmas romper con esas creencias que pueden trabajarlas por carticas y pueden decir que las eliminan y pueden hacer afirmaciones pueden hacer decretos pero que luego van a repetir las mismas cosas total es algo tan complicado cuando nosotros hablamos de todos esos patrones que traemos desde la infancia porque es que legalmente nosotros venimos a adquirir nuestras creencias limitantes entre los 6 y los 7 años donde papá y mamá nos enseñan ciertas historias ciertas características y ciertas afirmaciones que ellos no saben entonces cuando yo ya vengo a trabajar mi chacra corona que es el que se encarga de romper todas esas creencias ahí es donde me da duro entonces empiezo como a darme ese golpe contra el mundo porque fue todo lo que me enseñaron toda la vida para que vengan en un abrir y cerrar de ojos y me lo desbaraten a mí me parece muy teso este tema de las creencias limitantes porque yo siento que antes no se hablaba en lo absoluto de esto cierto entonces la mayoría de papás no tenían el cuidado que hoy se tiene para decir las cosas para tener ciertas expresiones o ciertos dichos sin embargo creo que también es difícil el tema de que ahora nos estemos dando cuenta de que vivimos repitiendo patrones porque la mayoría de personas vivimos así cómo no caer primero en en el auto latigazo cierto que creo que es muy común cuando no está sanando ciertas cosas y segundo cómo cortar porque uno dice ok ya escribí la cartica ya me di cuenta que creencia limitante tengo pero ahora que sigue para no volver a repetir total o sea primero tenemos que entender que no debe haber un ajusteamiento no nos podemos auto flagelar como lo hacemos porque ese sentimiento de culpa lo primero que yo debo de tener en cuenta a la hora de romper una creencia limitante es tenerla clara o sea y no me puedo hacer la idea de que no es así o sea que cree y que no cree cuál es su creencia limitante entonces ejemplo la creencia limitante para mí con el dinero es el dinero sólo es para los ricos eso ya la tengo clara esa la creencia limitante que yo tengo luego de que yo observe esa creencia limitante entonces voy a mirar qué validez tiene y somos a la parte científica tiene una validez es verdad donde lo está diciendo según quién según las expectativas de quién según la idea de quién y ya y logro empezar a mover el chip porque ya veo que no es tanta verdad como me dicen cierto luego de que yo ya mido si es verídica o no es verídica yo empiezo a transformar lo negativo en lo positivo entonces empiezo a transformar la parte del dinero solamente es para los ricos no el dinero llega a todas las personas el dinero es mi amigo el dinero puede estar conmigo el dinero me busca el dinero es quien me llama ya yo empiezo a transformar ese tipo de patrones luego de que yo transformo este tipo de patrones ahí ya si viene toda la parte de la afirmación cierto ya empiezo a afirmar y hacerlo en positivo también de qué depende depende de las personas con las que nosotros nos estemos rodeando somos el resultado de las cinco personas personas que tenemos alrededor y con las que más nos relacionamos hagan la cuenta con que cinco personas usted se ve constantemente póngase a observar cómo hablan cómo se comportan qué están aportando cuáles son los resultados de esas cinco personas y es algo tan difícil y mira que es algo tan difícil porque por lo general a todos una de las personas que nos que nos aborda que siempre está con nosotros es mamá por lo general cierto pero nos falta la mamá tóxica nos falta la mamá cansona nos falta la mamá negativa nos falta la mamá intensa entonces ya viene como lo difícil y yo como hago para sacar a mi mamá de esas cinco personas el trabajo no es sacar a mi mamá de esas cinco personas el trabajo no permitir que mi mamá me dañe a mí con las actitudes de ella ni yo ni yo trabajar los mismos patrones que tiene la mamá no es hey mamá hasta hoy fuiste mi mamá porque es que me acabo de dar la cuenta y tampoco llegar a culparla porque muchas veces si nosotros estamos trabajando en eso queremos que ella también los cambie y es difícil que una persona la información la tengo yo ella no cierto estamos hablando de una mujer mayor que viene con muchas creencias limitantes que es difícil que ella cambie la noche a la mañana pero yo sí tengo la información entonces el trabajo es no dejarme dañar de nada ni de nadie por eso decimos quien maneje nuestras emociones es el que tiene el poder sobre nosotros entonces ya y primero miramos a quien le damos ese poder acá voy a darles un tip también que a mí me ha servido mucho para el tema del derribo de creencias limitantes y es consiguete un mentor a alguien a quien admirar cuando uno tiene un referente por ejemplo en el caso de el dinero solamente es para los ricos y resulta que yo leo historias de personas que salieron de la pobreza y que hoy tienen imperios y entiendo cuál fue el objetivo las herramientas que esa persona usó para poder conseguir el imperio que tiene me voy llenando también de motivos y de fuerza para decir si él puede yo puedo entonces empezar a entender ese tipo de creencias ese tipo cierto aparte de eso entonces mirar que me están aportando las personas que me rodean cierto es muy sencillo si yo ando con cinco borrachos yo voy a ser el sexto soy yo así es sencillo cierto mirar cómo están tus pensamientos cómo te estás tratando si qué acertismo tienes hacia el lado tuyo porque nosotros nos damos muy duro y recuerden que nosotros somos energía y la energía es vibración de la manera en que yo pienso yo hablo de la manera en que yo hablo yo siento de la manera en que yo siento yo actúo de la manera en que yo actúo yo vibro y de la manera en que yo vibro yo atraigo entonces aquí ya no es la persona ni de malas ni de buenas simplemente saber cómo estás vibrando para saber que estás atrás yo siento sensato con esas cosas tengo una pregunta con el tema de las afirmaciones porque muchas veces a veces creemos muchas veces a veces muy bien muchas veces creemos que una afirmación es repetir y repetir y repetir como un loro mojado yo atraigo el dinero yo traigo el dinero yo traigo el dinero yo traigo el dinero y no solamente la acción sino también el sentir he aprendido que sentir que realmente tú atraves el dinero es otra forma de abrir una puerta estamos en una energía y esa energía la que yo tengo que empezar a trabajar pero entonces mira lo que dice lo que dice aleja es cierto nosotros empezamos a repetir entonces nos dicen no lo vas a hacer por 21 días porque debemos crear un hábito es lo que nos han enseñado a todos y el hábito de 21 días es un hábito del mercadeo realmente un hábito se demora muchos más días en implementarse y fuera de eso pierdo el interés o pierdo el hilo y no se convierte en hábito sino que se convierte en en que se convierte en algo repetitivo que ni siquiera voy a alcanzar a disfrutar es que se convierte en paisaje lo diría yo es que eso era lo que iba a decir otra palabra pero voy a ser prudente se convierte en paisaje ya se vuelve costumbre claro se vuelve costumbre que tú dices yo soy riqueza yo soy riqueza yo soy riqueza yo soy riqueza pero no te sientes rica pero no no te percibes rica pero no crees que tu mente te dé para hacerlo y por ende tus acciones tampoco y cuál va a ser tu resultado solamente un montón de chachara dicha que al final no se cumple y se leen libros y se hacen cartas y se hacen quemas entonces hay que activar ese merecimiento o sea cómo está el merecimiento cómo lo estoy dando cómo estoy activando hay gente que no tiene activo el merecimiento y creen que no se merecen las cosas bellas y sabes que me parece muy súper importante que es que más allá de todas aquellas herramientas que son válidas y están bien pero que al final tienden a seguir poniendo nuestro mundo afuera lo que debemos es implementarlas en nosotros y empezarlas a experimentar a través de nuestras acciones debemos de ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos es la coherencia yo no te puedo decir no mi vida es tranquila la pura paz y amor y mi vida está totalmente todo alrededor mi vida está aquí y la pura paz y amor está en mi madre tengo aquí una pregunta porque me gustaría que esto fuera como también un ejercicio práctico para las personas creo que patrones todo el mundo repite y creo que creencias limitantes todas tenemos entonces como un paso a paso cierto obviamente cambia porque Olguita lo dijo el proceso para cada quien es diferente y es totalmente individual pero podemos entender que primero reconocemos la creencia después de que yo reconozca la creencia voy a trabajar una afirmación después de que yo trabaje esa afirmación voy a transformar la creencia de negativo a positivo luego de que yo lo hago de negativo a positivo lo voy a empezar a sentir repitiéndolo como lo pienso desde que lo pienso hasta que lo vibro y lo empiezo a creer para poder generar una coherencia entre lo que digo y entre lo que hago y en ese proceso también está la acción obviamente claro ahí estoy accionando todo lo que soy manejado pero no solamente hablando de palabras sino es decir soy riqueza soy riqueza y estoy en la casa así no hombre o sea cuando ya yo empiezo a darme cuenta de que eso lo estoy repitiendo porque mi papá me vuelve así entonces ya tú empiezas a accionar empiezo a accionar como yo cambio el chip y cambio la vibración ya estoy mirando las cinco personas que me rodean entonces ya este círculo empieza a cambiar empieza a moverme esas nuevas personas que estoy atrayendo son los que me van a empezar a empujar yo les voy a poner un ejercicio y es que hoy descubran cuál es el canal de comunicación que más los conecta a ustedes hay tres canales los visuales los auditivos o los kinestésicos y se reconocen fácilmente y ya les voy a decir por qué es este ejercicio porque los que son visuales pues dicen mucho mira ve ese tipo de cosas los auditivos son escúchame óyeme ponme atención y los kinestésicos son yo siento yo percibo todo es a través de la emoción cuando tú descubres tu canal de comunicación y haces las afirmaciones por ejemplo si soy muy visual viéndome rico y poderoso viéndome saludable si soy muy auditivo escuchando como la gente dice qué bien que lo haces qué poderoso que eres todo este tipo de cosas o si eres muy sensitivo sintiendo por la piel cómo te sentirías tú al ser rico cómo te sentirías tú al ser amado esto te va a ayudar a que las afirmaciones se implementen mejor en ti y se implanten realmente con una nueva forma de pensar me considero súper kinestésica súper kinestésica pero no me puedo dejar desbordar por esas emociones porque ahí donde tenemos ese hilo delgadito entre la ficción y la realidad y la realidad que trajiste gracias por recordarme me voy a echar esencia y mientras nos echa ese splash que hoy no está tan raposa para que le metan el tinto de la esencia ustedes tienen un retiro muy interesante en estos días y tenemos solamente cinco cupos imagínense que ya es ya ahora nunca estamos de retiro espiritual y la invitación es para que vean a holguita trabajando en otra faceta totalmente diferente que gracias a dios y al universo he tenido la posibilidad de verla en su trabajo siendo guía espiritual siendo coach en no mentora y activando cambiando mentes cambiando pensamientos y aquí tenemos la experta que es la que nos va a acompañar en ese retiro espiritual este próximo 28 y 29 de septiembre donde vamos a tener cuatro ponentes todos espectaculares y vamos a vivir una experiencia mágica de retos vamos a retar tu cuerpo físico vamos a retar tu mente vamos a retar tus emociones vamos a retar todo lo que hay en ti para mirar verdaderamente de qué estás hecho acá es muy importante aclarar que cuando decimos retar el cuerpo físico no es que los vamos a poner a volar en parapente ni a tirarse a un río ni nada por el estilo sino que muchas veces tenemos que saber hasta qué punto nuestro cuerpo está dispuesto a trabajar con nosotros lo importante que es hay veces quedarnos por más horas de las que son levantarnos un poquito más temprano alimentarnos de una manera que va a ser muy buena porque este hombre no aguanta hambre pero pero tener también conciencia con eso así que si quieren arroba casada mavián arroba casada mavián nos pueden encontrar o en el 3 10 6 6 9 34 29 simplemente les adelanto un poquito ustedes se imaginan 12 y media de la noche una de la mañana en medio del bosque solos contar no me vamos a mirar cómo nos va a manejar la mente el guita porque está el experto para manejar la mente allá allá se las maneja vamos a ir a un corte y ustedes me cuenta no tiene que ver la experiencia